Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar 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 Tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Participamos de un encuentro de capacitación en tecnologías AFS de agricultura de precisión de la empresa Case. Visitamos a un productor de Chanear Ladeado y conversamos sobre el nuevo piloto automático que ha incorporado a sus labores. Continuamos con los amigos de Müller revisando sus soluciones ISO-BAS y sus diferentes opciones de pilotos automáticos. Estuvimos en Totoras en la provincia de Santa Fe, en donde en la sede del concesionario local de Case se llevó a cabo una jornada de capacitación de soluciones AFS de agricultura de precisión para concesionarios de esta marca y clientes locales. Allí nos entrevistamos con el gerente comercial de Case para dicha provincia, con quien revisamos los objetivos de este encuentro, además de conversar sobre las diferentes soluciones AFS de agricultura de precisión que la marca ofrece a sus clientes. Mi nombre es Mauro Baletti, soy gerente comercial de territorio para la marca Case, para la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y el Este de Córdoba. Estamos hoy en una nueva jornada en el concesionario Alfredo Criolani e hijos de la localidad de Totoras, en un entrenamiento que estamos haciendo a toda la red de concesionarios que hay del país para los que son técnicos y comerciales de lo que es todo lo referido a agricultura de precisión AFS. El objetivo principal de la jornada es una actualización de lo que hoy estamos disponiendo para el cliente y de lo que estamos pensando en un futuro. Estamos tratando de trabajar ya no solamente en pilotos autoguiados o en mapas de rendimiento, sino que estamos buscando nuevas alternativas para conjuntos de siembra, tratando de compatibilizar lo que hoy ya tenemos como tecnología. O sea, nuestros monitores con cuerpos de siembra y motores hidráulicos que nos permitan hacer controles de tasa, de dosificación. El objetivo principal es también, de alguna manera, empezar a darle un formato más profesional a nuestra red de concesionarios con todos nuestros técnicos. ¿Para qué? Para que el cliente en cada una de sus zonas se sienta, de alguna manera, respaldado con las tecnologías que Keyes brinda y que Keyes está pensando para un futuro. Hoy debemos pensar que ya tenemos empresas o, digamos, clientes de punta que nos requieren nuevas tecnologías, que ya no solamente hablan de un piloto autoguiado. En la actualidad estamos comercializando desde nuestra planta de Córdoba una línea de tractores. La línea de tractores se llama Puma. Son tractores exclusivamente para la siembra, a pesar de que en algunos lugares pueden usarse para otro tipo de aplicaciones. Pero si hablamos fundamentalmente de siembra, te voy a hablar de tractores de 200 caballos de esta línea Puma que hoy, desde serie, ya salen predispuestos. ¿Qué significa predispuestos? Que ya tienen un monitor incorporado, todo su cableado y los sensores en las ruedas. Lo que yo únicamente estoy requiriendo o necesitando de nuestra área de repuesto es de una antena y un navegador. Esa antena y ese navegador lo que va a hacer es interpretarse o conectarse con los distintos satélites y de esa manera poder posicionarme el tractor en la tierra propiamente para luego, mediante una señal, que en función de la precisión que vos necesites para esa siembra, vas a tener que pagar un canon anual. A partir de eso hay una convergencia entre lo que es el equipo propiamente y el satélite que le va a permitir a ese tractor que sea autoguiado. Además, tenemos hoy una conexión en estos tipos de tractores que se llama una conexión ISOBAS, que es una conexión estandarizada por todos los fabricantes de tractores que lo que va a permitir es que cualquier sembradora que yo le coloque a nuestro tractor Puma detrás, yo pueda en mi monitor estar leyendo cada una de las variables que quiera leer. Si yo tengo motores hidráulicos, voy a poder medir o voy a poder leer en mi monitor cómo es esa dosificación de semilla o de algún fertilizante y si eso está dentro de lo que yo me puse como objetivo al momento de iniciar mi proceso de siembra. Lo que hay que tener en cuenta también es que cada uno de estos equipos que nosotros vendemos de piloto autoguiado tienen la versatilidad de poder utilizarse no solamente en los productos case, sino la posibilidad de utilizarse en cualquier producto de la competencia. Bueno, la posibilidad nosotros que tenemos hoy es, dentro de lo que es piloto automático, de lo que más que es piloto automático, de lo que son pantallas, las pantallas de nuestros equipos vienen equipados en su mayoría con monitores 700, Pro 700. Pero también está la posibilidad de equiparlos o de adquirir monitores más importantes desde el punto de vista de las posibilidades que vos tenés para hacer, que serían el FM 750 y el FM 1000. Todos esos monitores no vienen equipados de serie en los equipos. Está la posibilidad de adquirir uno de esos equipos, por ejemplo, para tener mayor información en la pantalla en tiempo real de una dosificación o de la cantidad de plantas que quieran en una determinada zona. No digo que con el Pro 700 no lo puedas conseguir, los demás te van a dar una mejor interacción, una mayor facilidad de operatividad con esos monitores. Lógicamente tienen otros costos. Fuera de esto, las otras posibilidades están todas relacionadas con lo que puedo hacer con el equipo que tengo enganchado, con la sembradora. O sea, van a ser todos sensores de trabajo que voy a tener para determinar cuántas semillas van a caer en X cantidad de tiempo o cuántas semillas yo quiero que caigan en determinado sector del campo. Después podés utilizar, dentro de eso, tenés corte por sección, que es una posibilidad, que normalmente nosotros el corte por sección hoy, hasta hace poco, lo estábamos usando básicamente en nuestros pulverizadores. Pero bueno, ahora tenés la posibilidad también de hacer los cortes por sección en sembradoras. Y la dosificación variable propiamente, que también es otro elemento que podemos incorporar en la sembradora. Y todo siempre conectado con este puerto ISOBAS que yo te hablaba anteriormente. www.gestiondeprecision.com.ar En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.